Soy Axel y les invito a que escuchen y descubran mi nuevo disco SER en Club Trendy en Radio Mujer con Angelina Becerra. Club Trendy, una revista que lo tiene todo, con Angelina Becerra. Tu pelo soy el viento, con tus ojos me iluminas, tu boca no sabe que salvan sus besos, que salvan sus besos, que nos animemos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Club Trendy. Estamos iniciando nuestro programa. ¿Qué estamos escuchando de fondo? A ver, vamos a subirle un poquito. Que nos animemos es el tema con el que estamos fondeando, que es el primer sencillo de la nueva producción discográfica de Axel, que se titula SER. Primero, déjame saludar, aquí va a ser al revés, saludo a los caballeros y luego a las damas. Bienvenido Axel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá con vos. Oye, ¿hace cuántos años? Yo soy de mala memoria, pero ya hace algunos años habíamos estado en esta misma cabina que ocho. No, tres, tres años más o menos. Ya ni me acuerdo Axel. Sí, sí, tres años más o menos. Pero bueno, hemos visto tu evolución musical y hoy estará acompañándonos desde luego a lo largo del programa, hablando de esta nueva producción discográfica y pues además de otras tantas cosas. Tenemos mucho que platicar. En este micrófono te saluda Angelina Becerra y primero déjame decirte Axel que en lo que tú llegabas a México, yo me fui a Buenos Aires a preguntarle a la gente, oye, ¿y Axel qué onda? Entonces, algo así me contestaron. ¿Te gustaría escuchar que me contestaran? Dale, a ver. Bueno, vamos a escuchar. Hola, ¿cómo va? Club Training. Soy Gabriela desde Argentina. Para contarles que para mí y para todo mi país, Axel es un ser muy especial y admirable. No solo como artista, sino mucho más importante que es como persona. Un ser agradecido, solidario, positivo. Y esto lo refleja en cada canción. Siendo una de mis favoritas, Todo Vuelve. Una canción para tenerla muy en cuenta en nuestro andar por la vida, ¿no? Y así muchas más, porque todas son especiales. Bueno, muchas gracias por dejarnos expresar. Nuestra admiración, nuestro respeto por Axel. Le mando cariños para todos. Besitos. Hola, mi nombre es Marcela Díaz. Soy de Buenos Aires, Argentina. Quiero mandarle un saludo grande al programa Club Trendy y agradecerle la oportunidad de pasarle un mensajito a Axel. Quiero contarle a Axel que mi canción favorita es El Privilegio de Dar, además de todas las canciones que me encanta de él. Cada canción de amor, cada canción de un buen mensaje, cada canción de un buen mensaje es hermoso. Pero bueno, en particular esta canción me llega mucho al corazón, me encanta. Me encanta el mensaje. Este mensaje que llega desde su corazón a nuestro corazón y lo hermoso que es experimentar dar por el simple hecho de dar. Dar sin esperar. Dar sin esperar. Genial. Por eso te quiero agradecer, Axel, tanto que nos das cada vez que escuchamos una canción tuya con tu hermosa voz. Y estas letras que llegan al corazón nos transmiten cosas hermosas, desde el amor hasta de ser mejor persona, ver la belleza de la vida, siempre cosas buenas, hermosas. Por eso te agradezco y quiero que sepas que mucha gente está feliz con tus letras y tus canciones. Que llegas a nuestros corazones y esperemos nosotros llegar al tuyo. Y bueno, nada, te queremos mucho. Continúa haciendo tu hermosa labor de transmitir estos hermosos mensajes. Desde Argentina te queremos un montón, te admiramos. En cada recital das lo mejor y lo sentimos. Transmitís algo bello que solo se experimenta cuando estás en presencia de un ser como lo que sos vos. Un ser especial. Te mando un beso grande, te quiero mucho, a pesar de que no te conozco personalmente. Parecé que te conociera. Te mando un beso gigante. Chao. Gracias. Muchas gracias a las chicas que no las conozco. Yo tengo mucho contacto con el público y conozco muchísima gente. Gabriela y Marcela creo que es la segunda. Marcela, sí. No creo conocerlas. Bueno, la segunda dijo que no me conoce. Bueno, gracias por lo que dicen. La verdad que me siento muy comprometido con la sociedad y con el mensaje que doy siempre. Yo pude haber dicho, oye, vendió tantos discos, llenó el estadio. Pero dije, ¿por qué no le preguntamos a la gente que vive tu música desde otra perspectiva? La última vez que tuvimos la posibilidad de reunirnos en esta cabina, estabas recién llegado de Viña del Mar. Me parece que era tu primera presentación en Viña del Mar. Ah, la primera vez que vi, sí, puede ser. Y ya hablabas de tu experiencia en México, nos contabas. Claro. ¿Cómo fue tu experiencia en México para quienes no tu primera experiencia en México, básicamente? Porque hoy ya es otra. Sí, sí, por supuesto. Yo viví aquí un poco más de dos años, casi dos años y medio. Y, bueno, lógicamente vine a un país donde la música se valora muchísimo y hay muchísima música. Y, bueno, vine a golpear puertas y a hacer carrera con una compañía discográfica, lógico. Que cuando llegué, bueno, la compañía estaba cambiando justamente directivos. Entonces, bueno, quedó medio lo mío medio en un cajón. Y, igualmente, me quedé a vivir aquí a ver qué pasaba, a ver por qué estaba acá. Y terminé tocando en el metro. Un año toqué en el metro, en la estación San Antonio Abad, para sobrevivir. Pero muy feliz, muy feliz, la verdad, por hacer experiencia de vida, por crecer. Y, bueno, de ahí para aquí, bueno, regresé a Argentina, por supuesto. Hice una canción muy bonita en Argentina, que fue muy importante en mi carrera, porque marcó un antes y un después, una canción que se llama Amo. Claro. Canción que fue muy, muy sonada en muchos países de América. Y a partir de esa canción, bueno, generó como una bisagra, ¿no? Un antes y un después en mi carrera. Y de ahí para aquí vinieron muchos temas reconocidos, gracias a Dios. Axel, pero yo he escuchado que has hablado en entrevistas que siempre tuviste la certeza de que ibas a ser un cantante famoso. Cuando era chiquito, yo vengo en familia de músicos, aficionados. Y cuando entré al secundario, recuerdo que una maestra, una profesora, dijo, bueno, vamos a decir nuestros nombres, qué quieren ser de grandes, para conocernos, ¿no? Porque veníamos de diferentes escuelas primarias. Y cuando me tocó a mí levantar la mano, con 13 años, yo dije, bueno, yo me llamo Axel Witteben y voy a ser cantante famoso. Y todos se rieron, ja, 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 ja. Y yo miraba a todos y digo, ¿qué se ríen? Y la gente se ríe, y los chicos obviamente se ríen. Y yo, bueno, hoy cuando lo veo con la distancia, digo, era para reírse, obviamente. Pero yo siempre fui una persona con mucha fe, de muy chiquito, muy seguro. Y bueno, después el paso del tiempo hizo que conociera personas en el camino donde pudieran abrirme puertas. y bueno, hoy por hoy ya ocho discos, ¿no? Con Ser, que es este nuevo disco. Se dice que en este disco evolucionaste, que hay una evolución musical. ¿Qué encontramos? Bueno, casi me tengo que ir a la pausa, pero nos vamos a quedar con esto. Dale. ¿Qué cambió en Axel? ¿Qué fue lo que evolucionó? ¿Y qué nos regalas en este disco? Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos. Estás escuchando el Club Trendy en Radio Mujer. Que salvan sus besos Que nos animemos Y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento Los estilos de vida de hoy La información actual de los temas de tu interés La fama, la moda Todo escúchalo en Club Trendy Club Trendy Solo por el 1040 Radio Mujer Que te llevo dentro mío Que tu amor me saca el frío Que tus labios aceleran La necesidad de tenerte conmigo Tenerte conmigo Que en tus manos soy caricias Y bien, ya estamos de regreso en el Club Trendy Completamente emocionadas de poderte presentar Este material discográfico El nuevo Es la producción Ser de Axel Y bueno, me quedé con una pregunta al aire Mi querido Axel Antes de la pausa ¿Qué pasó con este disco? Desde la producción Desde la evolución en tu interior Encontramos temas Con muchos ritmos distintos Muchas mezclas En realidad nos llevas de una emoción a otra A través del disco Bueno, creo que fue un poco lo que viví En el proceso de composición y producción de este disco Un disco que me llevó a mirar muy para adentro Porque yo venía de perder a mi mamá hace dos años Luego, a los 16 días de morir mi mamá Nació Fermín, mi primer hijo Varón ¿Qué le dedicas un tema? Una canción, sí, que se llama Fermín Y entonces, bueno, por supuesto que tuve que atravesar Un montón de emociones fuertísimas En el transcurso de estos últimos dos años Así que en un momento me aislé en una montaña Me hice una mirada introspectiva Bien para adentro, bien profunda Y entonces creo que salieron cosas también Mucho más profundas que lo normal Que en cualquier otro disco mío Y así fue como nació primero Eternidad La primera canción que escribí para este disco Que es para mi mamá Y luego empezaron a fluir mucho mejor todas las canciones Es el track número 9 A ver si nos puedes poner, David Para ahorita que nos estás platicando Es Eternidad La primera canción que escribí Que es para ella, para mi mamá Y luego ya empezaron a fluir más El resto de las canciones Pero siempre la premisa era Seguir creciendo, adaptándome a lo que suena De alguna manera buscando ser fiel a mí mismo Y genuino Con mi piano, con mi guitarra Con letras de amor, profundas Pero buscando una sonoridad moderna Electrónica Donde hay medio disco que es bailable Y medio disco que es balada Pero igual las canciones que son más bailables Más rítmicas Tienen en su letra también temáticas muy profundas Muy pegajosas Y además me quedo con este sabor Después de haberte escuchado interpretar Celebra la vida Que hubo un tema que con un charango Hacías un ritmo muy padre Oye, después de verte en Vélez, por ejemplo No sé cuántas personas Fueron, soy malísima para calcular Cuarenta y pico de mil Ah, nada más Sí, un estadio de fútbol, sí Entonces ¿Qué se siente después De escuchar a tantas almas coreando Celebra la vida? ¿Cómo te bajas del escenario? Oh, es fuerte Es fuerte porque Es muy lindo que la gente Primero diga algo tan positivo Y hacer decir a la gente algo tan positivo En un iso, no tanta gente también Sin duda es que yo cuando la canto Tengo conciencia de lo que estoy diciendo Conciencia de lo que estoy diciendo para mí también No solo para la gente Y bueno, una canción que me da mucho orgullo Que sea canción, himno de muchas fundaciones ONGs Se canta en jardines Escuelas primarias, secundarias Prepas, universidades Realmente es una canción que me da mucha alegría Haberla escrito y bueno Haberla cantado y que llegue a la gente así Porque además rescata estos ritmos andinos Claro Con el charango, ¿no? Sí, sí, que en realidad la canción El ritmo puro de esa canción Se llama huayno Es un ritmo folclórico proveniente del Perú Y cuando, bueno, que en Argentina En el norte de Argentina, de Chile También se toca mucho En Bolivia también Así que bueno Esa canción es muy especial Y también tiene ese tinte folclórico Que muchas veces en mis discos He dejado ahí manifestarse Estuviste con el Papa Francisco también Sí, ya tres veces ¿Y cómo ha sido el encuentro? ¿Estuviste en Brasil? Estuve, bueno, dos veces en realidad La primera en Argentina no estuve con él Pero sí canté para él En su asunción como Papa De la Basílica de Buenos Aires Capital La segunda vez fue en Brasil En la Jornada Mundial de la Juventud En el cierre de su misa Para todos los tres millones de personas Que había, todo el mundo Y ahora hace dos meses Estuve en Italia, en Roma En el Vaticano mismo Cantando en una misa para él La verdad que fue una experiencia muy linda Poder charlar con él Dar la mano Intercambiar cosas Charla, ¿no? Realmente es muy lindo ¿Cómo es el Papa? Alivenado, simpático Sí, es simpático Se ríe Es simpático, sí, la verdad Pero... Pero sí Es una persona que... Que tiene un lugar Ocupa un lugar muy privilegiado Muy especial, ¿no? Y creo que Él baja un buen mensaje, ¿no? Con lo que dice También te vimos compartir escenario Con gente como David Bisbal También en España Ya probaste Las Mieles del Éxito ¿Cómo ha sido tu experiencia Con David Bisbal? Muy bien He tocado con mucha gente Con David Es realmente un privilegio Siempre cantar Es un gran cantante Pero he compartido escenario Con mucha gente Ya de todo el habla hispana El año pasado Sin ir más lejos Alejandro Sanz Que para mí es De los artistas mejores Que ha dado España En los últimos 20, 30 años He cantado con Serrat También el año pasado Que me invitó a dos conciertos La verdad que Estuvimos yendo a España También con el disco Tus ojos, mis ojos Que fue el anterior Haciendo varios conciertos Ir con la banda La verdad que muy contentos Y bueno, con este disco Vamos ahora en unos 15 días Muy bien Pues ya que se preparan con todo Y bueno, le voy a pedir a David Que nos ponga un pedacito Del track número 12 Que es el tema Fermín Que le dedicas a tu tercer hijo Tercero, si yo tengo dos niñas Y primer varón De siete, de cuatro Y un varón de dos Mira, nos pasaron bien Ese pajarito que nos informó Nos informó bien Bueno, vamos a escuchar Un pedacito de este tema Para que Bueno, sé que quienes tienen hijos Lo van a entender Y se van a conectar Con este sentimiento tan profundo Y bueno, ahorita en un momento más Vamos a seguir platicando con Axel Acuerdo ¿Qué? Jeepo ¿Sí? ¿Ensa el vorense? ¿Qué? ¿Qué? Yo también veo ¿Qué? ¿Qué mi amor? Jeepo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Llegar siempre es volver a comenzar Volar es de tu mano caminar Mirar no significa solo ver Vivir es mucho más que respirar Crecer no equivale a medir más Nosotros se convierte en singular Si estamos juntos Por ti, por ti No existe lo imposible Por ti, por ti, por ti Todo el amor es poco por ti Querer no representa propiedad Mirarse y entendernos sin hablar Cantar es nuestro idioma habitual Morir no significa no estar más Soltar es mucho más que libertad Nosotros se convierte en singular Si estamos juntos Por ti, por ti Estuve como 40 minutos hablando con él Con un bebé de 2 años Que habla poco Pero habla un montón en realidad Ya viste Y nada, es un Muy carismático ¿Y la nena es qué tal? Bien, hermosa Ya van al colegio Una tiene 7 años Ya va a segundo grado La otra va al jardín Tiene 4 Y nada, muy feliz Sí, obviamente las giras son difíciles Porque ahora llevo ausente de mi casa Hace como 10, 15 días Y saben que no vuelvo por 40 días Ajá, claro Y es fuerte, fuerte Porque después regreso Pero regreso 2, 3 días Y arranca la gira de conciertos Y bueno, de aquí a fin de año La verdad va a ser duro Porque de aquí a fin de año Yo creo que las voy a ver 10 días, 15 como mucho De aquí a fin de año Es como la parte difícil Sí, súper difícil De esta carrera Tenemos la tecnología Que un poco te ayuda Y te demuestra que La distancia o la separación Es un estado mental En realidad estamos unidos Todo el tiempo Pero bueno No poder a la mañana levantarse Con un abrazo Con un beso Yo que soy un papá Que todas las noches Que estoy ahí Les leo un cuento A la mañana las levanto yo Cuando estoy en casa Las visto, las peino Les hago desayuno Las llevo a la escuela Oye, pero bien peinadas O chuecas Chuecas Yo les hago un solo peinado Que les llamo la palmerita Que es una colita así Para arriba Y ahí queda No, no No sé hacer una trenza No sé hacer dos colitas Nada, nada Me sale todo torcido Y a ellas les encanta La palmerita que hace papá No, vale más Que cualquier peinado De salón Es más, cuando yo salgo De viaje así Le piden a todo el mundo Haceme la palmerita Como mi papá Es una manera De seguir conectados Viste, es así Increíble Qué maravilla Axel ¿Qué viene para ti con este disco? ¿Dónde te visualizas? Así como en aquellos 13 años Dijiste Voy a ser un cantante famoso Con aquella certeza ¿Qué ves ahora para tu carrera? Wow Ya no tengo el ímpetu de los 13 años Ni esa fe ciega Bueno, en fe ciega tengo Sí, sigo teniendo mucha fe ciega La verdad que soy un soñador Que alcanza sueños Mirá, la verdad que te digo Qué deseo Me encantaría con este disco Hacer una buena gira Por aquí, por México Una buena gira por España Realmente hacer una gira Por el continente Por toda América Donde podamos hacer Una buena cantidad de conciertos Donde conectemos con mucha gente La verdad que sería un gran sueño Reflejar lo que se refleja en Argentina Y en otros países de Latinoamérica Ya reflejado en todo el continente Y España Más o menos por igual Sería un gran sueño Nos vamos a quedar con esto Porque es momento de hacer Una pausa comercial Pero volvemos con más De la música Y de la compañía De Axel En Club Trendy Que en tu centro soy la vida La membresía de Club Trendy Es exclusiva Actívala en el 1040 Radio Mujer No voy a negar Que si tú no estás Me falta el aire No quiero pasar Ni un minuto más Y bien, ya estamos de regreso En el Club Trendy Acompañados por Axel Esta tarde Que viene a presentarnos Su más reciente producción Ser ¿Es la número 8? 8, sí Me decías 8 8 discos Y bueno, antes de la pausa Me decías En donde te visualizabas Hablábamos de tus 13 años Y de la ruta Que estás trazando Para tu vida Y justo Creo que Y hablabas De que eres un soñador Y creo que Ese ha sido Como un sello Muy particular En tu música ¿No Axel? Sí, yo creo que El optimismo también Mi música es muy alegre Siempre De alguna manera Busco Y encuentro El lado bueno De las cosas Es algo natural También que me sale ¿No? Y en este disco Que bueno De hecho Viví las situaciones Más difíciles de mi vida Igualmente Es un disco alegre Un disco feliz Un disco Optimista Positivo Que te Carga de pilas Te sana el alma De alguna manera Y la verdad que En el transcurso De mi carrera Siempre ha sido igual Siempre soy un tipo Que tiene mucho optimismo Para compartir con la gente En algún momento Te juntaste con Bueno Dicen que uno Se termina rodeando De la misma gente ¿No? De gente optimista Y bueno Hiciste una colaboración Con Abel Pintos Que Abel Pintos Estuvo hace unos meses En México Está iniciando la carrera Yo recuerdo Que antes Era muy difícil Conseguir sus discos aquí Hoy en día Ya existen Claro Pero hiciste un tema Muy padre A ver Platícame De este tema Bueno Hice un tema Para el disco anterior Yo compuse una canción Que se llama Somos uno Y como la canción Tenía un poco De espíritu folclórico Porque yo en cada disco Tengo algunas canciones Que tienen un poco De espíritu folclórico Siempre he llevado El pop A mi estilo Y como Abel Es una artista Que viene del folclore Puramente Y hace poco Empezó a coquetear Un poco con el pop Como somos de la misma Compañía discográfica De Sony Se me ocurrió Invitarlo Y bueno Aparte me gustaba mucho El mensaje de la canción El hecho de que En la música No hay competencia Que somos uno Y bueno Y aceptó Hicimos una canción Que sonó muchísimo Bueno Fue la canción De la teletono En Costa Rica En Uruguay En Perú En Argentina Fue una canción Muy importante Que les abrió puertas Juntos Porque si bien Ya cada uno Por su lado Tenía La carrera Consolidada Bien consolidada Pero juntos Fue como Mucho más fuerte Claro Sin dudas Si dos artistas Como Abel Y como yo Que en Argentina Tenemos muchos años De carrera Y muchos recorridos Ya Nos juntamos Y se potencia Obviamente Ni hablar Sin duda ¿Qué te falta En el sentido ¿Con quién te gustaría Colaborar? ¿Con quién te gustaría Hacer un tema? Por ejemplo En México Bueno Bueno Aquí he colaborado Con Hush En su disco pasado En primera fila La verdad que Amo a Hush Son divinas Y fue una Una experiencia Muy linda He cantado En vivo Muchas veces Con 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 Jessy Joy Por ejemplo Que a ellos Les va súper bien En Argentina Sí De hecho Cada vez que van a Argentina Me invitan a cantar con ellos Somos muy amigos Lo mismo cuando yo vengo a México A tocar También los invito Con Jessy Joy Tengo mucha relación Lo mismo que con Carlos Rivera Lo mismo que con Noel De Sin Bandera Tengo relación con muchos Con Bueno Julio de Rey También hablo muy seguido Con mucha gente de aquí Y la verdad que Cualquiera de ellos Sería un placer Hacer un dueto con ellos Porque La verdad que admiro a todos Y son Gente que Tiene mucho talento Y muy laburadoros Hay un dueto que hiciste En este disco Que estás promocionando Justamente El tema Que nos animemos Platícame de este dueto Bueno El featuring es con Becky G Becky G es Norteamericana Con ascendencia mexicana Y Cuando escuchó la canción En una reunión En Estados Unidos Con el presidente de Estados Unidos Yo venía de reunirme Con el presidente también Y le mostró la canción Que nos animemos Y ella me mandó un whatsapp Quiero hacer la canción contigo Me encanta Bueno así Así que me pareció muy Primero ella muy buena onda Como persona Aparte muy talentosa Y tiene toda la energía Para comerse el mundo realmente Así que bueno Hicimos juntos Bueno Yo la canción la escribí Y ella la Se sumó a A cantarla conmigo Y quedó Hicimos el video también juntos Que está en Youtube Lo pueden ver Que nos animemos Y la verdad que Bueno Un resultado fantástico Te voy a hacer unas preguntas Axel No se vale pensar La respuesta Ya sé Ya sé algunas Pero no se vale pensar La respuesta En un Boca River Tú alientas a San Lorenzo No Esa respuesta es inválida Sabía que iba a decir eso Bueno El muro de Trump Puede ser destruido por El amor El platillo mexicano Que más te gusta es Quesadillas con champiñón Aguacate Y cebolla Cantabas en el metro De la Ciudad de México Y cuando la gente Te daba una moneda ¿Qué le decías? Si estaba cantando Solamente sentía con la cabeza Porque estaba cantando Si no Bueno Agradecía por supuesto A ver Platícame Alguna vez Nos contaste una historia Que tuviste que vender Tu propia ropa En el Tianguis Si En la calle Ahí en Plaza En Zona Rosa ¿Cómo fue esa experiencia? Y bueno Tenía que volver a Argentina Tenía un peso Tocaba en el metro Pero no juntaba plata En el metro Para pagar un pasaje De avión Yo en el metro Ganaba 250 300 pesos por día Entonces Bueno Agarré toda la ropa Que tenía Que tampoco era tanta Pero supongo que tenía Cinco jeans Cuatro camisetas No sé Tres buzos ¿No? Y agarré Y me quedé con una o dos Mudas de ropa Y el resto fui El resto fui ahí A sentarme en el piso En la zona rosa Y lo vendí ¿Lo vendí? ¿Y por lo menos Lo vendiste bien? Sí, bien Sí, creo que había sacado Como 250 dólares Así Qué bueno Me ayudó para Para juntar plata Para pagar el pasaje Y después una amiga también Me prestó plata Para pagar el pasaje Algo que te ponga nervioso En la vida Que No sé Por ahí Yo que vuelo muchísimo Que el avión se mueva mucho No me gusta A ver No tengo ningún problema En volar Vivo volando Pero si el avión Se empieza a mover mucho 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 Por un periodo largo Ya me pone un poco nervioso Cuando bajas del escenario ¿Cómo bajas la adrenalina Con la que Se baja de un escenario? Bueno Agradeciendo siempre Siempre agradezco a Dios Y agradezco a todo Lo que pasó Al universo Por lo vivido Por tener un concierto más Por poder seguir viviendo De lo que amo Que es la música Y tener esa comunión Y esa conexión con el público Y después como bajo No Llego al hotel Por ahí me tomo un té Una sopa Y me relajo Medito muchas veces Me pongo alguna meditación Para relajarme ¿El mate dulce o amargo? Amargo ¿Y crees en Los Ángeles? Absolutamente ¿Qué te inspira En la vida? Uf Me inspira todo lo que vivo Por supuesto Todo lo que moviliza Mis sentimientos Mis emociones Pero fundamentalmente Cualquier Cualquier Tarde o momento Compartido con mis hijos Es lo más lindo ¿Qué te puede hacer enojar De un instante a otro? Que se metan con mis hijos Es muy posible Yo creo que es Razonable Es lo único Porque no soy De enojarme mucho Pero Que alguien le haga Algo a mis hijos Creo que no respondería De mí No, bueno Sin duda ¿Cuánto tiempo nos queda David? ¿Alcanzamos a poner Un tema? Nos vamos A la pausa comercial Vamos ¿Puedo elegir el tema? El que quieras Sí A ver Vamos a poner El track 10 No pretendas Así que bueno Disfrútalo Está Axel con nosotros En el Club Trendy No pretendas ser el aire Que me impulsa a respirar No hace falta que seas viento Ni quien me da libertad No pretendas ser la tierra Que me abraza al caminar Ni ser pan Ni ser bandera Ni ser luz Ni ser mitad Solo tú Solo tú Mírate en mis ojos Tómame las manos Quédate en silencio Bésame los labios Cuanto más sencillo Más profundo es el amor Siente mis latidos Tócame en el alma En las cosas simples Se esconde la magia Cuanto más sencillo Más profundo es el amor No pretendas ser el fuego Que alumbra mi oscuridad Ni tampoco ser el faro Que me guía en el mar No pretendas ser el agua Que mi sed vino a calmar Ni que enjuaga mis mejillas Cuando el llanto no se va Ser tú Solo tú Mírate en mis ojos Tómame las manos Quédate en silencio Bésame los labios Cuanto más sencillo Más profundo es el amor Siente mis latidos Tócame en el alma En las cosas simples Se esconde la magia Cuanto más sencillo Más profundo es el amor 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 Club Trinity Una revista que lo tiene todo Continuamos en el diez cuarenta Radio Mujer Y bien, ya estamos de regreso Es el Club Trinity Lo que estás escuchando a través de Radio Mujer Y bueno, para cerrar esta entrevista Bueno, primero que nada Agradecerte Axel Por favor, un placer Este tiempo con nosotros Y bueno, queda un mensaje Que me gustaría compartir contigo Nada más antes de despedirnos Que la gente quería compartir con México Y con Axel además Hola Club Trinity Mi nombre es Sandra de Argentina Quería mandarle un beso inmenso A mi ídolo Axel Y decirle que todas sus canciones Son mis favoritas Y en especial me puedes de punta a punta Lo sigo a todos lados que puedo Porque es un gran ser con mucha luz Y me llena de amor a través de sus canciones Bueno, nada Nos vemos en el Hipódromo 25 Te quiero Axel Hola, me llamo Sofía Flores Primero que nada Un solo a la radio Club Trinity Mi canción favorita de Axel es Te voy a amar Porque fue la canción con quien me conquistó Con solo 12 años en ese momento Busqué toda su discografía Y desde ese momento hasta hoy Con 19 años Se convirtió en mi ídolo No solo es admirable por su música Sino por la gran persona que es Por su generosidad Y por tanto amor Con su último disco Con la canción Margaret Tull Si, soy muy mala para pronunciar Pero bueno Me llevó mucho Por el significado de historia Por eso me la voy a tatuar No solo por el significado en sí Sino en honor Y gracias a él Su música te inspira A ser mejor persona A seguir adelante Y si te caes A levantarse siempre Eso es lo bueno que tiene Axel Te inspira a ser Una mejor persona Y a luchar por tus sueños Y por todo Bueno Un beso enorme Y bueno nada Axel te amo Y te admiro muchísimo Y te voy a admirar siempre Hola que tal Me llamo Janina Palenzona Soy de Argentina Buenos Aires Y quería mandarle un beso gigante A Axel Y al programa Club Trendy Porque la verdad que Me da mucha emoción Poder estar mandando Este mensaje a Axel Y quiero que sepa que Bueno que es un genio de la música Lo admiro Y uno de mis temas favoritos Es Somos Uno Porque la letra es Muy emotiva Contiene muchos mensajes lindos Y que siga así Transmitiendo lo bueno Que La buena persona que es él Y lo humilde Y bueno Que sepa que lo queremos mucho Aunque no lo conozcamos Se ve que es buena persona Un beso gigante Bueno Muchas gracias a todos Los que mandaron mensajes Desde Argentina La verdad que Es verdad Yo soy un artista Muy accesible Yo me junto mucho Con la gente En la puerta de los conciertos En la puerta de los medios De comunicación Cuando me reciben Pero Me sigo encontrando Con un montón de gente Claro que no conozco Hay tanto público a veces Que qué lindo Que no conozco Y que Cuando lo encuentro Por ahí Me siguen hace muchos años Pero es la primera oportunidad Que tienen de verme De abrazarme Y qué lindo Que es que pase eso La verdad que Me pone muy feliz Y ojalá que Bueno Nos podamos ver pronto Con esta gente Que mandó mensajes Tan lindos todos Sí Sin duda Y es que Sabes que También es Es importante Para ustedes Como artistas También saber Qué está pasando Del otro lado Cómo la gente Está percibiendo Totalmente Totalmente Es súper importante Tener esa Esa devolución Esa ida y vuelta Con la gente Súper importante Axel Pues vamos a mandar Al siguiente tema A mí particular Me parece Que podría Ser tema Para Mundial ¿Te gustaría Rusia 2018? Cómo no Con lo que me gusta El fútbol A mí en sí Sí, ¿verdad? Bueno, nada más Que le vas a San Lorenzo Y ahí ya Entramos a otro tema Es Soñemos juntos El tema Que vamos a presentar A continuación Cierra los ojos Y un sueño Verás Sueña Despierto Conmigo Y se hará Realidad Soñemos juntos Todos podemos soñar Por igual No tengas miedo Si fallas Más fuerte serás Soñemos juntos Todos los corazones Guardan sueños Que hay que dejar volar Despertar Despertar Y empezar A soñar Despertar Y empezar No es el sueño La fe y la verdad Cada segundo Sin sueños Es la eternidad Soñemos juntos Todos los corazones Todos los corazones Guardan sueños Que hay que dejar volar Despertar Y empezar A soñar Despertar Y empezar Ya Despertar Despertar Y empezar Ya Y empezar Y empezar Pues escuchamos Soñemos juntos Axel Se nos terminó el tiempo Te agradezco muchísimo Por favor Este espacio El mejor de los éxitos Y desde luego Te esperamos pronto Muchas gracias Por el tiempo Por los Los mensajes de vuelta Que recién escuchamos Durante todo el programa Y a la gente Que estuvo escuchando También gracias Por compartir este rato Conmigo Por ser amables Y abiertos A escuchar mi música Este nuevo disco Ser Los invito a que me sigan En las redes sociales Axel Oficial Es mi Twitter Mi Instagram Y en Facebook Así que Axel Oficial Ahí me siguen Les respondo yo Los leo yo Porque los manejo personalmente Así que ahí nos vemos Y ojalá el año que viene Estar en concierto por aquí Te esperamos pronto Acá en Guadalajara Gracias Gracias Axel Bueno los dejamos Con la música De Axel Yo me despido En este micrófono Te acompañó Angelina Becerra Hasta la próxima No voy a negar Que si tú no estás Me falta el aire No quiero pasar Ni un minuto más Sin ti No puedo ocultar No voy a callar Me duele amarte No digas adiós No puedo volver atrás Dale tiempo al corazón Quizá mañana es tarde No te alejes de mí No Sentir que te vas Sin ver más allá Y que si al final Esta es tu oportunidad Mi oportunidad De ser como el cielo Y el mar No me insistas más No quiero intentar Nada con nadie Nadie más que tú Tú tienes todo lo que tú Me das Dale tiempo al corazón Quizá mañana es tarde No te alejes de mí No Sentir que te vas Sin ver más allá Y que si al final Esta es tu oportunidad Esta es tu oportunidad Mi oportunidad De ser como el cielo Y el mar Y el mar Esta es tu oportunidad Mi oportunidad De ser como el cielo Y el mar Sin ver más allá En el mar